No, esta es una marcha de apoyo a la propuesta que el gobierno nos ha hecho de abrir una mesa de trabajo con las organizaciones populares en Guanacaste. Sin embargo, la marcha la hacemos porque las comunidades... Aquí hemos sido quemados con leche. Durante muchos años los gobiernos nos han ofrecido muchas cosas. No nos han cumplido. Nosotros reconocemos de este gobierno que está abriendo las puertas del diálogo, pero los temas están todavía pendientes. Entonces la marcha es para decir, señor presidente, entramos a dialogar, entramos a debatir, pero vamos a entrar a la expectativa de que esos acuerdos se cumplen.